Música Bueno, estamos aquí haciendo un trabajo y estamos viendo ahora lo que nos está produciendo lo que es el campo eléctrico, que a veces no le damos mucha importancia y evidentemente tenemos aquí esta mesita con este teléfono que está conectado a una caja libre box de Orange, por ejemplo que ahora mismo está apagada, pero está conectada, como podéis ver, a la parte de atrás Ahora lo que voy a hacer es encender el equipo de campo eléctrico como podéis ver en voltios metros está dando, sin tocarlo, está dando 1.154 pero lo que voy a hacer ahora, voy a hacer lo típico voy a intentar levantar esto y ahora levantar esto y mirar cómo baja el campo eléctrico aún así todavía sigue habiendo porque hay una lámpara yo ahora voy a coger, voy a desenchufar la lámpara y como podéis ver aquí ya nos ha bajado prácticamente a 60 y 2 95, 86, hay un campo residual pero como podéis ver tenemos cantidad de campo eléctrico que hemos bajado volvemos a dejar esto el teléfono este fijo de cable que está conectado a los temas inalámbricos que hay ahora a estos transformadores que hay hay que con mucho cuidado tenerlo al lado de un sofá o de un lugar de descanso ¿de acuerdo? o sea que ese es el contexto que tenemos hoy en día ¿de acuerdo? pues nada más hasta la próxima ¿qué es el contexto que tenemos hoy en día?